Rodrigo Pacheco, ¿cómo andas? Muy bien, mi querido Esteban, en la México-Querétaro. Sabes que me tocó ahorita un accidente que, digamos, nos tuvo ahí una hora atrapados. Y luego, ¿qué te gusta? Unos kilómetros después, otro camión que se cruzó casi por toda la carretera. Y del otro lado, casi a la misma altura, otro choque con ambulancias involucradas, no alcanzó muy bien. Casi prácticamente todos los mismos, ¿qué te gusta? Cinco kilómetros de ida y de vuelta. ¿Por qué no empleaste el aeroplano? Pues que tratamos, pero sabes que no comí mucho el fin de semana, entonces temí por mi inseguridad y la de mis compañeros que vienen conmigo. Ya me imagino. Oye, ¿qué hay en el mundo del varo? Oye, pues varios temas, mi querido Esteban. Uno de ellos, ¿sabes qué? Estoy viendo una nota que dice que la Secretaría de Economía informó que impuso un arancel de 20% a las cápsulas de café. Estas, pues digamos la marca de expresos son tan comunes y son las que tengan un peso inferior o igual a 40 gramos. De acuerdo a lo que se publicó en el Día Oficial de la Federación, este impuesto, digamos, estaría centrado en apoyar a la industria del café. Y me hizo pensar que así no se apoya a la industria del café, o sea, no afectando al consumidor. Más bien, es dándole silenciamiento, desarrollo al café. Lo están manteniendo, se nos fue el buen, es que está en la plena carretera de Querétaro, donde es, es que es como el túnel del tiempo, entras pero no sabes si vas a salir. Todo puede pasar ahí. Cada vez está peor esa carretera en tráfico, en problemas de todo tipo, accidentes, bloqueos. Choque, robo. Siempre la reparan y siempre está igual. Yo de regreso hice siete horas, siete horas hice una vez de Querétaro. De verdad que sí es problemática. Y bueno, la recepción, cuando es algo, ahí vamos a tener un tren, pero te acuerdas que vinieron y ahí hubiera estado buenísimo un tren México-Querétaro. Ya la conectividad hubiera sido brutal y seguramente hubiera habido internet y tal. Pero el caso es que se enojó Barack Obama, vino a darle de manazos a Peña Nieto y vino a Toluca, ni siquiera se paró por la Ciudad de México y lo regañó. Y bueno, pues ahora el internet no tiene palabra de honor. Ahí está, Rodrigo, Rodrigo. Es que la infraestructura es tan vasta en nuestro país que ya sea que estés en la zona más céntrica de la Ciudad de México o en la carretera México-Querétaro, que es la arteria que conecta a la capital del país con la región Norteamérica y no importa, se te corta. Pero bueno, te decía mi querido Esteban que el caso de este arancel que está poniendo la Secretaría de Economía en las cápsulas de café, yo creo que no es el camino correcto y dentro de la política industrial más bien habría que ver cómo los ayudas a los productores cafetaleros a innovar más, a pelear más. A veces son agendas de las propias empresas, ¿no? Porque hay un jugador grande, que es este que acabo de decir en Expreso, empieza a haber otros, ¿no? Pero pues a lo mejor a alguien le afectaron ahí su negocio con estos, cada vez más gente a lo mejor utiliza este formato. Pues sí, son interesantes esas capsulitas, no más que son... Yo no sé dónde van a dar todas las cápsulas, el desperdicio, la capsulita, cada vez que... El aluminio, me imagino que será hartamente ecológico porque son millones que se tiran en México todos los días. Sí, ¿sabes qué? Ahora tienen un programa ahí de reciclaje y te dan ahí como estos sellitos, ¿no? Y vas juntando varios y creo que te regalan alguna tacita o algo así al final. O sea, se hacen un esfuerzo por tratar de reciclar este material, pero como bien dices, la verdad es que a entender si realmente ocurre, ¿no? Claro, pues imagínate la cantidad de las oficinas que hay millones de personas que se sirven una tacita con estas. Que la verdad es que es muy fácil y las cafeteras son muy prácticas, pero sí, la verdad, cada vez que alguien se hace un café, ahí va un desperdicio. La neta, en cambio, si tienes un filtro de papel, lo único que desperdicias es el papel y ese es altamente reciclable. O sea que si ustedes pueden moler el café y tener un filtro de papel, háganlo. Sí, o una prensa francesa de estos que ni filtro. ¡Ulala, Messier! ¡Ulala! Bueno, oye, pues buena ida a Querétaro, la verdad, que te vaya muy bien y mañana te escuchamos muy temprano. ¿A qué horas? A las seis de la mañana, a ver si no llego en vivo, como se ve esto. No, ya mejoró. Bien, bien. Rodrigo Pacheco, gracias. En el Titanic. Pero mucho más peligroso. Rodrigo Pacheco llegando a Querétaro, a ver si lo reciben con mariachis, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!